Agustín, ¿se llama? Sí. ¿Trabaja aquí? Sí, aquí, con este muchacho, se van a ver con el troque. Ah, ¿por eso lo saludaron? Sí, pues, estamos ahí con los tíos que andamos. ¿Y de qué trabaja usted? Cortando calabazas. Ah, ¿sí? ¿Y a cómo es el pago ahí? No, no es pago, no es por el día. Doscientos pesos, pero por seis horas. Sí, seis horas. Sí, trabajamos de las ocho, siete y media entramos y ya veinte minutos antes de las once ya nos sacan a comer. Y ahí sigue de las doce hasta las tres. ¿Y cuándo, qué edad tiene usted, Agustín? Ah, ya me ando, yo doy la licencia y ya me ando chupaleando setenta. ¿Setenta? Pero sigue trabajando. Pues sí, pues ya ven. Y luego, pero aquí mismo, para acá, para el lado de Cozalán, en Ibonía. Sí, sí, sí. Y allá venimos ahorita nosotros. Casualidad de trabajo. Y ahora que recaló este tiempo, ya lo aprovechamos. Lo más que nos da, porque... Pues ya ve, lo que nos daba, lo que nos da el gobierno nos daba anterior. Ajá. Cada dos meses, pues ya, ojo, no se iba a alcanzar. Tiene que pagar uno todo, agua, luz y todo. ¿Y usted vive solo? Este... Y como traíamos un hermano malo, pues con la esperanza de que para acá hay más posibilidades. ¿Más que en Durango? Sí, pues los remedios, pues allá, ¿cuál? No hay posibilidades. O sea, usted es de Durango, entonces. Soy yo del estado de Durango, sí, de Costa Rapa, arriba de los remedios de Durango. Fíjese, cuando venía y usted me saludó, cuando iba pasando para allá, me llamó mucho la atención su saludo. Nos vamos, y vamos para Mazatlán. Le voy a... ¿Dónde está mi cartera? ¿Y esto? ¿Se lo doy? No, para... Tenga. Bueno. No, baby. Tenga. Ah, anda bien. ¿Sabe quién me mandó? Es un muchacho que se llama Julio. Está en Estados Unidos, un amigo mío. Y me dijo que si hubiera una persona humilde, trabajadora, que le hiciera el día. Y se lo regalo. Viene a Estados Unidos el dinero. ¡Órale! Que Dios lo bendiga. Y quiero un gracias. Pues Agustín, me dio mucho gusto conocerlo. Gracias. Hasta luego, Agustín. Se vaya bien, Pai. Gracias. Me emocioné mucho. Fíjense que le dije al bizcocho, hay que buscar historias humanas de gente normal. Iba pasando y él me saludó así. Me regresé con el pretexto de preguntarle de Mazatlán. ¿Vieron ustedes su necesidad? Ese es un sentimiento real. Él mismo dice, ¿y esto qué? Gracias a Julio. Es un chavo de Mujerra Escucha Nuevo Bisco que me escribió. Él es de Puerto Peñasco, de Sonora. Cuando se nos compuso el carro, nos vio. Ah. En Sonorita. Yo soy de Sonora. Te voy a mandar un dinero. Si ves a una persona, dásela. Aquí se la entregue. El video es para que tú veas a quién se le dio. Estoy muy emocionado. Así que vámonos para el Rosario, Bisco. Muchas gracias. Gracias.